¿Su nombre? Elisa González Flores ¿Qué tenía usted? Yo, este, me habían operado aquí en la vesícula Pero, este, siempre me ha dolido todos los días, así, como que no se me ha quitado el dolor Así, un dolorcito muy pequeño Pero ahorita que veníamos entrando, este, pues me venía doliendo Y ahorita que pasé a la oración, este, pues sí se me desapareció el dolor ¿Desapareció? Sí, no traigo ahorita dolor y mi rodilla que me dolió también Ahorita no tengo dolor ¿Se le quitó todo? Gracias a Dios, sí Aprieta, por favor, aprieta ahí, en la zona que le dolía No, no me duele ¿Ya no duele? No me duele, de verdad que, pues para mí es increíble ¿Primera vez que ven? Es primera vez, me invitó mi prima a ella ¿Primera vez? Que cosa, sea bienvenida, sea bienvenida Viene con ella, sí ¿Su prima la invitó? Sí, muchísimas gracias y les agradezco Aprieta ahí, por favor No me duele Mueva la pierna La rodilla, pues tampoco Pues sí, traía el dolor porque hasta venía así más adelante mi prima Porque traía el dolorcito Entonces, este, perderemos caminando del camino Y pues entramos y todavía llegué allí cuando pasamos acá ¿Y dónde está su prima? ¿Y la prima dónde está? La prima de ella, venga aquí, por favor Mira, ella, primera vez en la iglesia Le dolía muchísimo, no caminaba muy bien Y aquí está ¿Cómo estás? ¿Su nombre? Aprieta, Flores Me dolía mucho, ¿verdad? Sí Lo convencí porque muchos años que yo le he dicho que venga, que venga Y no, pues nadie me hace caso Mis hermanos, mi cuñada, no quieren venir ¿No le hacía caso? No, no le hacían caso Y ahora, ayer fui en la noche y le dije Vamos a la iglesia Y de ahí vamos a visitar a mi hermano A ver cómo están y todo Y ya nos venimos caminando Bueno, yo siempre vengo caminando porque vivo en Tierra Blanca Y le digo, aguantas ir caminando o vamos en combi Y no, dice, pero no me dijo si traía dolor No, no le dije La verdad yo, ahora sí que siempre me lo he guardado, mi dolor Pero es increíble, en verdad que, pues estoy agradecido a nuestro Señor Gracias a Dios Un aplauso bien fuerte para Jesús Primera vez en la iglesia Y ha sido curada Su fe le ha curado Gracias